Con la anuencia de la presidencia, el posicionamiento que hoy se presenta deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley de vertimientos en las zonas marinas mexicanas. Las actividades relacionadas con la marina se remontan al origen mismo del hombre, quien desde su aparición descubrió en el mar un sustento y una forma de supervivencia. Dichas actividades fueron evolucionando a través de los años para convertirse cada vez más sofisticadas y elaboradas. Posteriormente, fue necesario establecer límites a la explotación de los mares en apego al respecto al derecho internacional marítimo. Desgraciadamente, a partir de la industrialización, la explotación de los mares trajo aparejadamente la contaminación de los mismos. En los tiempos modernos, este hecho ha ocasionado la contaminación del planeta y una serie de daños inminentes para el hombre. El uso y sobreexplotación de océanos y costas ha provocado que el equilibrio ecológico se vea alterado, provocando también cambios climáticos y perjudicando la vida de la flora y fauna marina, así como la vida humana. Para ello, ha surgido la necesidad de que los Estados emprendan acciones para combatir la contaminación de los mares, así como lograr la protección de los gobernados. El Estado mexicano, siempre respetuoso del derecho internacional, ha manifestado su preocupación por tal situación. Es por ello que desde 1972 se llevó a cabo la ratificación del Convenio Internacional sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y Otras Materias y su protocolo en 1966. El día 3 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta en comento, la cual fue turnada a la Comisión de Marina para dictamen con la opinión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la Comisión de Marina realizamos diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la minuta, así como la intención y fondo de la misma. Al documento analizado, integramos la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, así como de expertos en el tema. Como resultado de los consensos alcanzados, se formula el presente dictamen con modificaciones que recoge el espíritu del debate y las excepciones de los legisladores y sus grupos parlamentarios. El día de hoy presentamos un nuevo proyecto de ley, el cual no tiene antecedentes, que demuestra que la contaminación de las zonas marístimas en el país es un tema que nos ocupa y nos preocupa. De la aportación más importante podemos destacar que tiene por objeto el control y la prevención de la contaminación o alteración del mar por vertimientos en las zonas marítimas mexicanas, la reculación de los mismos en los mares territoriales, los requisitos estrictos para otorgar un permiso de naturaleza, la inspección y vigilancia a los permisionarios y las sanciones en caso de incumplimiento. Todo lo anterior, en estricto apego al derecho internacional, tomando como base para ello el Convenio Internacional sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras Materias de 1972 y su respectivo protocolo. En el Partido de Acción Nacional nos preocupa la protección de las personas en todos sus ámbitos, incluida la protección del ambiente de las mismas. Cabe recordar que en la presente ley es una iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón durante su gestión y nos llena de orgullo saber que el haber llegado a un acuerdo con los demás grupos parlamentarios en la persecución fue siempre un fin común. Consideramos que todas las actividades relacionadas con la Marina son un área de oportunidad que no han sabido ni han sido aprovecharse correctamente. Máxime cuando tenemos un país privilegiado con acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, con una extensión de 11.122 kilómetros de litorales exclusivamente en su parte continental y sin incluir litorales insulares, de los cuales 7.828 kilómetros pertenecen al Océano Pacífico y 3.294 al Golfo de México y Mar Caribe, por citar algunos datos relevantes. Por ello, seguiremos impulsando las reformas que permitan potencializar esta actividad y en virtud de lo anterior, apoyamos la reforma en comento, teniendo la firme convicción de que este proyecto representa un beneficio tanto a corto como a largo plazo para la sociedad mexicana y un México más limpio para futuras generaciones. Finalmente, solicito atentamente que la presente intervención conste íntegramente en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Gracias por ver el video.